Piratería Sentimental Remezclada Piratería Sentimental Remezclada es una exposición que hace parte de... o que fue conformada con dos... con piezas de dos muestras que se hicieron en un lugar alternativo que funcionaba en Teusaquillo, un lugar cultural que se llamaba La Residencia. Para La Residencia yo hice estas dos curadurías, Piratería Sentimental Vol. 1 2009 y Piratería Sentimental Vol. 2 en el 2010. Y la mecánica es básicamente la misma entre una y otra, invitaba artistas plásticos a que le hicieran como homenaje a su portada favorita de música, de un disco, un disco favorito. Tenían que escoger entonces esa portada favorita y copiarla o piratearla, como se dice coloquialmente. Creo que lo más importante es como el encuentro que hacemos entre Radiónica y las Artes Plásticas porque además el ejercicio de Radiónica es un fomento a las Artes y a la circulación de los productos y exclusiones artísticas y culturales y esto es un tangible de algo que siempre es un discurso que hacemos fomento a las Artes y finalmente lo vemos tangible y no solamente al aire con nuestra curaduría musical sino con un proyecto como este de Piratería Sentimental. a la comunidad que haga con nuestra tradición y lo vemos en mime, en la cita de Tierra. En esta ciudad hay que ver en el tema y la vibración en la sociedad, Es una muestra tanto de gustos musicales como de medios plásticos y artísticos y de cómo podría uno piratear cosas. Es una exposición que también hace homenaje al vinilo, al LP en acetato porque para unificar cosas yo decidí pedirles las piezas o las obras pirateadas, las portadas en un formato de 31 centímetros por 31 centímetros que es lo que midió un vinilo. Pues la funda de un vinilo en el LP, así que también es un homenaje a este formato. Es un ejercicio, repito, como de pintura, de dibujo, de copia, es también un homenaje al acetato y es también una pesquisa sobre los gustos musicales como de los artistas colombianos. Gracias. 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 Gracias.